...como tú. ¿Qué estás diciendo, David? Nada, mamá, no he dicho nada. ¿Me estás amenazando? Perdóname, no era mi intención. Nunca me has hablado de esta manera. Ya, pero es que... Es que... Estoy preocupado y... Y ya no soy un niño, aunque tú te empeñes en creer lo contrario. Y necesito saber, mamá, saber. Hay cosas que son muy difíciles de hablar entre una madre y un hijo. Lo sé. Pero... Pero tú y yo ya llevamos mucho tiempo solos y... Y siempre ha sido lo más importante para mí. Tú también sabes que eres lo más importante para mí. Por eso me ha dolido tanto lo que me has dicho. Perdóname, mamá. Mira, no hablemos más de esto si no quieres. Sí, sí quiero. Necesito saber qué pensabas hacer. Cómo llegar a mi pasado. A ver, dime. Mira, mamá, no vale la pena seguir hablando de esto. Sí, sigamos, sigamos. Quiero saber más de ti. Supongo que hay cosas que no conozco. ¿Qué pensabas hacer? Ponerme un detective para que siguiera mis pasos. Por favor, olvida todo lo que he dicho. Como si fuera tan fácil. Ponme un detective. Acuchilla el colchón en el que duermo. No sigas, por favor. Para ver si escondo algo. Sí quiero seguir. Abre mis cajones. Urga, urga. Revuelve mis papeles. Urga, urga, urga. Pero quiero que sepas que ese cuchillo me lo estás clavando en el corazón. Y si lo haces, te juro que nunca más te volveré a hablar. Perdóname. Perdóname, mamá. Sonia, ¿qué haces aquí? Hola, Marcos. Me ha invitado tu madre. ¡Uy! Qué despiste. Tengo un bizcocho en el horno. Creo que se me va a quemar. Qué cabeza la mía. Pues nos tengo que dejar solos un momento, ¿eh? ¿Y para qué te ha invitado? Está muy rara. Sí, la verdad es que esta situación es un poco absurda. Tu madre es encantadora. Pero yo creo que está confundida. ¿Qué quieres decir? Pues que creo que deberías contarle que entre tú y yo no hay nada más que amistad. Bueno, pero una buena amistad, ¿no? Llámalo como quieras. Pero solamente hay eso. Mira, le dices a tu madre que... Ahora solo hay eso, una amistad, pero... ¿Más adelante? Marcos, eres un chico encantador. Súper simpático. Pero yo paso de malos rollos. A ver, que a mí no me gusta perder el tiempo con estas cosas. Tú eres la que viene a sustituir a Jennifer, ¿no? Sí, 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 señora. Bueno, podías sonreír un poco, ¿no? Ya que vienes a pedir trabajo. Sí, claro. Encantada de conocerla. ¿Estás temblando? Es que estoy un poquito nerviosa porque... Bueno, yo quiero causarle buena impresión. Sí, doña Elena. Esta es mi prima Milad y cocina tan bien como yo. Pues espero que no sea cosa de familia y dejar los trabajos de un día para otro. A ver, ¿qué experiencia tienes? ¿Mi experiencia? Bueno, yo... Yo... Yo llevo años dedicándome a la cocina. Y... Y he trabajado en varias mansiones. Y... Y la gente siempre se ha chupado los dedos con mi guiso. Pues espero que en mi casa no hagan semejante marranada. Aquí se come con cuchillo y tenedor. Claro. A ver tus referencias. ¿Mi... mis referencias? Sí. ¿Es que no las has traído? ¿O acaso tienes algo que ocultar? ¿Qué puede usted decirme sobre esa chica? Beatriz Torres. Sí, que sabe de su familia. Del tipo de vida que llevan. Perdón, ¿cómo dice? Usted está con ella todo el día trabajando codo con codo. Supongo que la conocerá bien. Bueno, no tanto. ¿Algo sabrá? ¿Sabrá si ha cambiado su estilo de vida en los últimos años? Pues no, no lo sé. ¿Conocía a Clara Torres? No. Beatriz, ¿nunca le he contado nada sobre ella? No. Oiga, ¿por qué me pregunta todo eso? Lo siento, pero no puedo ayudarle. ¿Tiene una orden? Me temo que tendrá que irse. Estoy trabajando. Sí. No le robo más tiempo. Ah, una última pregunta. ¿Tampoco sabía que Clara Torres era narcotraficante y que estaba en la cárcel de San Román? No puedes estar hablando en serio. Claro que sí. ¿Crees que voy a bromear sobre un tema como este? La verdad es que nunca te había visto así. Eres muy joven todavía, David. Con el tiempo te darás cuenta de lo difícil que es conocer a las personas. Incluso las que están más cerca de ti. Todos guardamos secretos. Cosas inconfesables. Te llevará tiempo aprender eso. ¿Vas a salir? Sí. Supongo que... Supongo que no te irás de casa, ¿no? Si te dije lo que te dije fue para ayudarte. Lo sé. No te preocupes. No me iré de casa todavía. ¿Y a dónde vas? A pasear, a tomar el aire. Necesito estar sola. No sabes cómo lo necesito. ¿Pero por qué? Porque últimamente tengo la sensación de que me estás acosando, David. ¿De verdad que sientes eso? Sí, me acosas, me acosas, me acosas. Soy un ser humano, un ser humano libre. Y no tengo que dar cuentas a nadie, a nadie, a nadie. Nunca te he faltado. A ti no. A ti no. Eres el menos indicado para reprocharme nada. Bien, cuénteme, ¿qué le trae por aquí? Pues, ante todo, quiero serles sincera. No estoy aquí por mi propia voluntad. ¿Ah, no? No, mi hija concertó esta entrevista. Ella insistió en que viniera a verlo. Perdone, pero no entiendo. ¿Eso quiere decir que usted no tiene voluntad de curarse? No. ¿Entonces por qué ha venido? Porque... Porque quiero que usted convenza a mi hija de que no existe ningún tratamiento para... para lo que me está ocurriendo. Perdóneme, pero usted me está dando su propio diagnóstico. ¿No le interesa conocer el mío? No, no es necesario. Yo sé perfectamente lo que siento aquí dentro. Usted debe saber que los elefantes, cuando se sienten morir, ellos mismos se dirigen a un lugar que saben que les está destinado. Eso es lo que yo siento. Que estoy caminando hacia el final de... de mi destino. ¿Y no está dispuesta a que yo le dé mi opinión? Ya le he dicho que no es necesario. Mi hija quería acompañarme hasta aquí. Ella... Ella está llena de buenas intenciones. Pero yo he querido adelantarme para... para poder hablar con usted a solas. Ya. ¿Qué le hizo pensar que yo iba a aceptar su propuesta? Pues... supuse que por su profesión usted debe saber mejor que nadie lo que significa el sufrimiento. Y pensé que por eso mismo usted podría comprender lo que me está pasando. No tengo ganas de seguir ningún tratamiento. La función de un médico es la de salvar vidas humanas. ¿A pesar de... ¿Todo? Sí. A pesar de todo. Perdone. Perdone, pero usted no es... Ah, claro que sí. Usted es Ramos, la famosa diseñadora. Bueno, pensará que soy un tonto, pero he visto fotos suyas en todas las revistas. Me parece una excelente diseñadora. Lo era. Le puedo mostrar todas las referencias que usted quiera, pero en otro momento, porque ahorita no las he traído conmigo. Bueno, y para no perder el tiempo, mi mejor referencia va a ser su paladar. Jennifer, necesito patatas, pasas, perejil, un par de cebollitas pequeñas y una mejita de cilantro. Sí. Yo he trabajado para muy buena familia, tanto acá como allá. Y he ganado varios concursos de cocina, todos de mi propia cocina. Señora Elena, si usted me deja, le voy a enseñar los placeres de la alta cocina preparados con estas manitas. A partir de ahorita, cada vez que usted piense en comida rica, pensará en mí. Ya. Espero que cocines tan bien como hablas. Mira, doña Elena, usted puede estar tranquila, porque mi laddie es. Cuando quiera tu opinión, te la pido. Muy bien. Ya le he dedicado bastante tiempo a este asunto. Ven mañana. Por supuesto, estás a prueba. y si la cosa no funciona, me deshago de las dos y es un tocabado. María, ven conmigo, por favor. Sí, 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 señora, sí. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Milady. Milady. Ya hablaremos más despacio tú y yo, Milady. Lola ha tenido un problemilla de salud. Por eso me fui tan rápido del ciber. ¿Y ahí qué pasa? Que ella no tiene familia. Como si no la tuviera. Hace mucho tiempo que no sabe nada de ellos. Y como tú eres su mejor amigo, pues vas y haces de hermano, ¿no? Más o menos. Pero no soy su mejor amigo. ¿Te acuerdas de Carmelo? ¿Carmelo? ¿No se llamaba así el chico que destrozó el ordenador? Sí, es él. Lleva muchos años saliendo con Lola. Y ahora tienen un problemilla. Yo les quiero echar una mano, ¿sabes? Pero como estuve saliendo un tiempo con Lola, él está que se muere de celos, claro. ¿Celos de ti? Hombre, por supuesto. Yo soy un chico que tiene muchas cualidades. Falta a la vista, ¿no? Pues a mí me parece que eres un mentiroso. No, no, Sonia. Todo lo que te he contado es cierto. Mira, Marcos, dile a Lola de mi parte que se mejore. Sonia, Lola y yo solo somos amigos. que no me des tantas explicaciones, Marcos. Yo no soy tu novia ni nada por el estilo. Pero me encantaría que lo fueras. ¡Uy! Aún está caliente. ¿Te vas? No, 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 no. Nada de eso, ¿no? Tienes que probar mi bizcocho. Claro que sí, Aurora. ¿Cómo me iba a ir yo sin probar este bizcocho que huele tan bien? ¿Sabes? Lo de Diego no es nada que no pueda arreglarse con un buen regalo y con unos dulces riquísimos que le prepara Jennifer. Ajá. ¿Y lo tuyo cómo se puede arreglar? Sí, hombre, no me mires así. La verdad, Carlos, es que no tienes muy buen aspecto. ¿No? A ti no puedo engañarte, Felipe. He estado a punto de quedar como un verdadero imbécil. Estuve a un paso de decirle a Luisa todo lo que siento por allá. Pero, hombre, ¿por qué vas a ser un imbécil por decir lo que sientes? ¿Es que acaso tú no tienes derecho a ser feliz? Pues parece que una persona como yo no tiene derecho a ser feliz. Me han abandonado, me han humillado. Che, che, tú, Diego, ¿dónde vas tan deprisa? ¿No te das cuenta de que tenemos visita? Ah, sí. Perdón, abuelo, aquí va a la cocina a coger unas galletas. Hola, Felipe. Hola. Felipe ha venido a verte a ti. ¿Quieres saber cómo estás? Pues bien, a veces me duele un poco la cabeza. Por eso iba a la cocina a coger las galletas de la Jenny. Cuando me las como parece que se me quita todo. Lo que me parece a mí es que esa cocinera te consiente demasiado. ¿No haces tú cuánto? ¿Queréis que os traiga unas pocas? Ya, ahora no. Me sorprende que una mujer como usted que, bueno, que ha conocido el éxito tenga esta actitud frente a la vida. El poder y el dinero no significan nada cuando uno los tiene. Bueno, pero a simple vista parece que hacen la vida más llevadera. Yo aún creo que lo único que puede salvarnos es el amor. Supongo que eso tampoco debe haberle faltado. Preferiría no hablar de eso. Como quiera. De todas formas, no entiendo que una mujer como usted tenga esta actitud, entregarse así en manos del destino. Sí, cuando hay mucha gente que con mucho menos, no sé, está luchando por vivir, por mejorar. ¿Habrán encontrado un sentido para sus vidas? Yo ya no lo tengo. Bien. Quiero que sepa que estoy a su entera disposición. Piénselo. Gracias. Me ha encantado conocerla. Buenos días. Buenos días. Mario. ¿Mario? Sí. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Quién era esa mujer? Una diseñadora muy famosa. Una mujer que está muy triste. No sé, chica, tengo duda, no quiero perder mi empleo, ¿sabe? Ay, mi hijita, yo te lo voy a cuidar mejor que nadie. Ya, pero concho, que nada más que cogiste una copa y enseguida se te rompió y no le caíste muy bien que digamos a doña Elena, ¿eh? Y luego, ese pasado apabullante que te inventaste de que si tú habías ganado mil premios con tus manitas con esas uñas que tienes y que si cocinaste en el extranjero en mansiones de lujosa y la, 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 la. Bueno, chica, mira, la decisión es tuya, por supuesto, pero a ti no hay quien te sustituya. Tú llevas la cocina en el alma, ¿eh? Y la comida no solamente alimenta al cuerpo, sino también ese alma. Y el secreto está en cocinar con mucho amor y eso no todas las cocineras lo saben, ¿eh? ¿De verdad que tú crees eso de mí? Pues claro. Además, chica, tú necesitas vacaciones y será mejor que te sustituya yo que no una que busque el trabajo de verdad. Cónchale, a mí lo que me faltaba que venga una freca a mí a quitarme el trabajo, oye, que le rompo mi chacha, déjate de eso. Pero me voy, me voy a buscar a mi negrito. Y cuando le encuentre le voy a dar tantos besos que hasta le voy a quitar el color. Ay, chica, me alegro tanto por ti, vente pa' acá. Alégrate por mi amor, sote, mi laddie, que lo voy a mimar más que lo mimó su mamá cuando era chiquitico y cuídamelo mucho. A Diego, es que es un niño muy sensible, tú sabes. Tú no te preocupes, mi hijita, yo te lo voy a cuidar como si fuera mi propio hijo. Ay, Dios mío, que me voy, 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 que me voy. Venga, ven, que parecéis dos colegialas. Ha sido ella, María. Mentira, que has sido tú. Sí, dos colegialas. Anda, me la debete ya que Jennifer tiene que trabajar. Ay, sí. Pero ven mañana con la misma energía, ¿eh? Ay, me toca a María. Ya verá que bien lo vamos a llevar usted y yo. Ay, Jennifer, que hay que preparar caldo de verduras para el señor. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, que yo las dejo trabajar, ¿eh? hasta mañana. Hasta mañana, prima. Qué bueno. Gracias por todo, ¿eh? A ti. Chao. Adiós. Ay, María, qué bonito es el amor. Por fin, por fin, voy a encontrar a mi negrito, por fin. Jennifer, ¿qué te pasa? No llores, por favor. No llores, Mi niño, ¿quieres algo rico? Estaba buenísimo, Aurora. Hacía tiempo que no he probado un bizcocho tan rico. Gracias, Sonia. Marcos, ¿no comes? No me apetece. ¿Qué te pasa, hijo? Tienes una cara que... No me pasa nada. Hola, ¿quién eres tú? Yo soy Sonia, ¿y tú? Es Julio, mi nieto. Pues qué guapo eres, Julio. Y un poco callado también, ¿a que sí? A Marcon le gustan mucho los niños. ¿Quieres saber si sigue aquí? Si lo he perdido. ¿Y a ti? ¿Te gustan los niños? Uy, a mí me encantan los niños. Son la alegría de la casa. Bueno, ahí me vais a disculpar porque yo tengo muchas cosas que hacer. Muy bien, pues muchas gracias por tu visita y ya sabes, aquí tienes tu casa. Gracias, Aurora. Y ya me dará la receta de ese bizcocho tan rico. Adiós, Marcos. Adiós, pareja C. Mamá, vale ya, por favor. ¿Ves a jugar conmigo? Ahora no puedo, Julio. Voy ya. ¿Te vas tú? Pero bueno, ¿y tú qué haces aquí que no estás en el trabajo? He hecho una escapadita. Ya estamos. ¿Qué quieres? ¿Perder el empleo? ¿Que te vuelvan a despedir? No te rebotes, mamá. Es que tenía que hablar contigo de una cosa muy importante. Le he pedido permiso a tu vía para que me dejara venir un momento. ¿Y qué tienes que decirme? Verás, mamá. Es que Bea me ha contado que Ángel no le deja una habitación a Lola porque tú se lo has prohibido. Por supuesto. Mamá, es muy importante que hables con Ángel y rectifiques. Le tiene que dejar esa habitación a Lola. ¿Cómo que es muy importante? ¿Y por qué? Por cierto, Gustavo, me gustaría ver el balance. No quiero llevarme ninguna sorpresa. Desde luego, Daniel. Solo hace falta que me confirmes la hora a la que quieres que se haga la reunión para revisarlo. No, primero quiero echarle yo un vistazo. Es fantástico verte tan animado, Daniel. Tengo mil motivos para estarlo, Gustavo. Un negocio que atender, una familia que mantener y sobre todo lo que es más importante, un hijo que está estupendamente. Eso me da mucha tranquilidad. Sí, los hijos. No quiero ni pensar que podía haberlo perdido todo en un minuto. Mi felicidad, mi tranquilidad. si le hubiera pasado algo a mi hijo. Pero afortunadamente no hay nada que lamentar. Dime, Dora. Don Daniel, han llegado las personas que esperaba. Bien, que pasen a la sala de juntas. Ya voy para allá. ¿No os importa esperarme aquí un minuto? No, en absoluto. Bueno, parece que Daniel no quiere perder ni un segundo. Lo que no sabe Daniel es que hay cosas que ha perdido para siempre. Cosas que han muerto. ¿Qué quieres decir con eso, Gustavo? Buena chica. Buena chica, ya. Tú sabes lo que es tener problemas, mamá. Y estoy seguro que eres incapaz de negarle a nadie tu ayuda. Lola necesita un lugar donde vivir. Y tiene que ser precisamente en casa de Ángel, ¿no? No, por favor. Lola no está en condiciones de estar en la calle. ¿Te ocurre algo? Está... enferma. ¿Enferma? Pues yo la vi bien el otro día. ¿Es algo grave? No, no, no. Que va para nada. Lo único que... el médico le ha dicho que tiene que guardar cama durante unos días. Vaya. Pobrecilla. Mamá, por favor, habla con Ángel. Él es un buen hombre que siempre está dispuesto a ayudar a los demás cuando lo necesitan. recuerda que cuando Clara tuvo problemas él estuvo a nuestro lado ayudándonos y apoyándonos. También estuvo al pie del cañón cuando Bea estaba enferma. Él es un tío legal que seguro comprende la situación de Lola y le ayudará. pues sí. Es verdad. Lo has entendido, mamá. Mira, sabía que al fin le ayudarías. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero, mamá. Te quiero. Hola, pasa. Hola. ¿Qué te pasa, David? Es mi madre. ¿Qué le ha pasado? ¿Se encuentra mal? Lo de siempre. No puedo soportar verla sufrir así, Clara. Hoy hemos tenido una discusión. Intenté que me dijera lo que le pasaba, pero... pero ha sido imposible. Tienes que ayudarme. Claro, claro. Yo quiero ayudarte en todo lo que pueda. Dime. Igual tú consigues que te hable, que... que te diga lo que le pasa, por qué sufre de esa manera. Mira... No sé, a veces siento como si le faltara algo. ¿Pero el qué? Ojalá lo supiera. ¿Sabes? Hoy... Hoy me ha dicho que le ponga un detective, que le haga seguir si quiere hurgar en su pasado. Y la verdad es que... que ganas no me faltan, pero... Clara es mi madre. Sí. El otro día yo intenté hablar con ella y... y me pidió que la dejara en paz, que no le hiciera preguntas. Pero te prometo que lo intentaré. Mira, David, yo creo que... que si no la presionamos y le damos tiempo, ella misma decidirá contar lo que le pasa. Yo... 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 Perdona, no sé cómo puedo ser tan egoísta. No te puedo pedir estas cosas con todos los problemas que tú tienes encima. Ey. ¿Para qué estamos los amigos, eh? Para ayudarnos. Mira, yo he venido porque... Bueno, quiero contarte algo. Dime. Pero prométeme que lo entenderás. Me das miedo. A ver, dime. Mañana empiezo a trabajar en casa de Daniel Ferrer. Todo esto lo revisé ayer. Yo creo que está para archivar, ¿eh? ¿Te importa dejarlo en mi despacho? Ah, no. Gracias. Te devuelvo una. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Te invito a un café. No, gracias. No, me apetece. Adrián, esta mañana yo he intentado decirte una cosa, pero con todo el follón de lo de Loli... ¿Qué tal está? Bien. Ha sido solo un susto. Bueno, ahora tendrá que empezar a cuidarse un poco más. hoy cuando te devolví el libro. Adrián, espera. Tenemos una conversación pendiente. No me gustaría que las cosas se quedasen así. Lo siento, pero no tengo tiempo para charlas. Estoy muy ocupado. Adrián. Espero que me perdones algún día. De verdad, nunca pensé que mis sentimientos pudieran llegar a molestarte. ¿Y no me molestan? O bueno, a lo mejor un poco sí. Yo solo quería dejar las cosas claras entre nosotros. Pues si es por eso no tienes por qué preocuparte, están perfectamente claras. Mira, Bea, yo te aprecio mucho y te admiro como persona y como médico. Y yo a ti. Pienso que eres muy buen amigo y no quiero perderte. Tienes un concepto un poco raro de lo que es la amistad, ¿no? ¿Y a qué vienes? A un amigo de verdad se le cuentan las cosas. Es alguien en quien se puede confiar. Da igual. No importa. Lo que importa es que alguien ha venido a verte hoy. ¿Quién? Un inspector de policía. Un tal Gonzalo Quintana. Hola. Anda, pasa, anda. Gracias. Me encanta que hayas cambiado de opinión. ¿Y cómo has sabido que...? Porque te conozco mucho más de lo que tú te imaginas. Y en cuanto me has llamado para que viniera, pues ya me imaginé lo que querías decirme. Anda, 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 pasa y siéntate. No hagas que me arrepienta. Ya verás, va a salir todo de maravilla. ¿De maravilla? Pues, yo no lo tengo tan claro. Venga, Aurora, sí, yo sé que en el fondo te parece una buena idea. Qué buena idea, ni que ocho cuartos. No me busques, Ángel, ¿eh? No me busques. Si lo hago, es por mi hijo. ¿Por Marcos? Pues claro. Ha sido él el que me ha pedido que acepte. ¿Quién? ¿Marcos? Sí, Marcos, Marcos. Esto sí que es una novedad, pero yo ni siquiera sabía que le habías contado lo del catering. ¿Lo del catering? No me mares, Ángel, no me mares. Pero entonces no me has llamado por eso. Pues claro que no. Lo que te pido es que dejes a Lola que viva en tu casa. ¿Lola? Marcos me ha dicho que está muy enferma. ¿Que Lola está enferma? Claro, por eso Bea estaba tan preocupada. ¿Y que si tú sigues dispuesto a dejarle una habitación? Pero solo por una temporada, ¿eh? En cuanto se ponga buena, ala, ala. Aurora. No me gusta esa chica, Ángel. No me gusta para mi hijo. Aurora, ¿por qué no dejas ya un poquito la vida de tus hijos y empiezas a pensar en la tuya? ¿Eh? Acepta mi propuesta. Sé mi socia. Así estarías entretenida con algo. Amasando empanadas. Sí. Ese es el remedio. Mi hija anda por ahí con identidad falsa y el policía ese molestándonos y yo amasando empanadas. Lo siento, no quería decir eso. Lo siento, Ángel. Pero tendrás que buscarte a otra. A otra que que cocine, que sea tu socia en lo del catering. A otra que... Aurora. Aurora, ¿cuándo vas a entender que para mí no... para mí no hay otra más que tú? No te entiendo, Gustavo. Pues me da igual porque yo sí que lo tengo clarísimo. ¿Y qué es eso que tiene? ¿Está claro? Vaya, vas a decirme que has olvidado lo que le has hecho a Daniel. ¿De verdad no lo sabes? Qué poca vergüenza tienes, Octavio. Oye, ¿vas a empezar otra vez con tus intrigas? No son intrigas, son verdades como catedrales. Daniel ha sufrido pérdidas irreparables, la muerte de Gabriel. Eso hace ya mucho. También ha perdido la memoria, cosa que por lo visto favorece a muchos. Mira, si lo dices por mí... Pero hay una pérdida que lamentaría más que ninguna, sobre todo sabiendo quién es el responsable. No hay manera de que os deje un minuto solo si no discutáis. Yo ya pensaba que te iba a pasar como mi madre, que te ibas a poner a sangrar en mitad de la calle y vas a entrar. Carmelo, para. Vale, vale, perdón. No pasa nada. Es que esa historia me pone un poco nerviosa. Oye, ¿y la hermana de Marcos? Esta chica, eh... Bea. Eso, Bea. Me parece mala chica, ¿no? Es una amiga estupenda. Pero no puedo seguir pidiéndole favores. No quiero ser una carga para ella. Lo tengo claro. Lale, ¿qué pasa conmigo? A mí no me importaría soportar esa carga y cuidarte. Bueno, a ti y al bebé. Joder, tía, pero ¿por qué no pasas de él? ¿No te das cuenta que Marcos pasa de ti? Pero vino a verme a la clínica. Porque le avisó a su hermana. Lola, por favor. Marcos no es de fiar, te lo digo yo. No te metas, Carmelo, por favor, ¿eh? Vale, ¿qué piensas hacer? No sé. Tengo ganas de... de esfumarme, de desaparecer. David, David, no te lo tomes así. ¿Y cómo quieres que me lo tome? ¿No te das cuenta de que te estás metiendo en la boca del lobo? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. Claro. ¿Cómo vas a entenderlo? Para ello es necesario haber estado en la cárcel, enterrar a una hija, separarte de un hijo, jugarte la vida para intentar escapar de aquel sitio, poner en peligro a toda tu familia y a tus amigos. No, claro. ¿Cómo vas a entenderlo? Perdóname, perdóname. Ya sé que no puedo sentir todo eso, pero... pero te juro que puedo comprenderlo. Yo estaba a tu lado cuando... cuando tu hija... Joder, no puedo quitármelo de la cabeza. Y cuando supimos que Daniel Ferrer no quería saber nada de ti. Y ahora tú... Sé por qué lo hago. Muy bien. Si al menos tú sabes por qué lo haces, lo único que te pido es que... es que tengas cuidado que no te arriesgues, que no corras peligro. Ya lo sé, David. Mira, perdóname tú también. Es que a veces es difícil explicar lo que me pasa, que los demás entiendan por qué hago lo que hago. Sí, a veces es difícil. Para ello es necesario haber conocido el odio, pero el odio verdadero. Solo así lo entendería. Hoy he estado frente a frente con Elena, la mujer de Daniel Ferrer. Mira, Clara, lo único que te pido es que seas prudente, que... que no te olvides de tu hijo, de tu madre, de los que te queremos. No hago más que pensar en todos vosotros. De lo contrario, pensaré que lo único que quieres es que te lleven de nuevo a la cárcel. y ten cuidado con esa mujer. Elena, ella tiene mucho que ver con todo lo que te ha pasado. Es un monstruo. Disfruto con tu muerte. Ya lo sé, David. Mira, no quiero que te preocupes por nada, ¿eh? No soy ninguna suicida. Tengo todo muy claro, sé lo que voy a hacer. Mi plan no puede fallar. Llevo mucho tiempo soñando con este momento. Ojalá que todo salga bien. Mañana entro a trabajar en casa de Daniel Ferrer. Pero hay una cosa que me hace ilusión. Voy a poder estar con Diego. Voy a poder ocuparme de él. ¿Pero y si llegara a descubrirte? Eso es imposible. ¿Pero por qué? Porque de Clara Torres no queda nada. ¿O es que no lo ves? Estás equivocada. Estás muy equivocada. Hay algo que nunca podrás perder. ¿El qué? Tu magia potagia. Esa ternura que sale por cada uno de los poros de tu piel. Eso eres tú. Y siempre serás tú. Por favor, Clara, no lo hagas. Ay, basta, David, por favor. Sinceramente, no he venido a escuchar tu opinión. He venido a decirte lo que voy a hacer. Voy a trabajar en la cocina de Daniel Ferrer. Adrián, por favor, tienes que contarme a qué vino ese tipo al hospital. No lo sé, Bea. Pero algo te habrá dicho que andaba buscando. De verdad, no lo sé. Mira, fue todo muy raro. Aquí nadie sabía que iba a venir y él no tenía una orden. Entró en la consulta sin decir nada, solo que era policía y empezó a hacerme preguntas muy raras sobre ti. ¿Y qué te preguntó que quería saber? Si te conocía bien, si conocía a tu familia, qué tipo de vida llevabas y cosas así. Es que no nos puede dejar en paz, pero ¿por qué no nos deja en paz? María, por favor, cálmate. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí, te hizo preguntas sobre mí y no te dijo nada de mi hermana. Sí, también me preguntó cosas sobre Clara. ¿Y qué le contaste? Nada. Si ni siquiera la conocía, Bea. Mira, lo que tú no estés dispuesta a contarme yo como si no lo hubiera oído. ¿Vale? Adrián, ¿qué te dijo de Clara? ¿Qué te dijo de mi hermana? Elena. ¿Qué pasa? Lo sabe, Elena, lo sabe. ¿Quién sabe qué? Mira, no me preguntes cómo, pero Gustavo lo sabe. ¿Pero qué? Es que Clara Torres ha muerto y que yo... ¿Que tú la has mandado matar? Pero estás loco. ¿Cómo ha podido enterarse? Me lo ha insinuado. Estamos en sus manos, Elena. Lo sabe, Gustavo lo sabe.